En Morelia todavía hay 10 colonias sin energía eléctrica, a consecuencia del derribo de postes por la tromba que afectó al poniente de la capital michoacana. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad laboran a marchas forzadas para reponer cableados. El saldo es de 20 árboles caídos, 3 vehículos dañados y anuncios espectaculares derribados, consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, granizo, lluvia y tormenta eléctrica. Tenemos un preliminar de 20 árboles caídos, 3 estructuras de domicilio dañadas por los árboles, 3 vehículos también dañados por la caída de los árboles, así como 3 o 4 anuncios espectaculares. Las autoridades de protección civil consideran atípico lo ocurrido la noche del jueves, debido principalmente a las fuertes ráfagas de viento. No, sí, es decir, lo que sí a nosotros nos sorprendió fue la fuerza con la que cayó esta tromba y los vientos estaban fuertes. En la avenida Ciervo de la Nación se registraron los daños más severos. Un enorme árbol se quebró y aplastó dos vehículos. Una parte de este todavía está encima de una casa y su propietaria, Selena Orozco, pide ayuda. Aquí en la avenida Ciervo de la Nación fui una de las más afectadas, de hecho estaba un coche estacionado aquí afuera de mi propiedad, como lo pueden ver, y otro iba pasando y se cayó el árbol y el poste. Sin embargo, sacaron las unidades, pero dejaron todo aquí, no hay luz y no han venido las autoridades a quitar todo esto ni a regresarnos la luz. No hay registro de heridos ni personas fallecidas a consecuencia del fenómeno climático. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.